Comenzamos con este relajante paseo que nos ha enviado nuestro fiel espectador... ...Tori Nervión y que teníamos que mostrarles. Estas espectaculares imágenes han sido grabadas, lo habrán adivinado ya... ...desde los campos de la banda del municipio de Tiedra. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es lunes 26 de julio. Una vaguada de aire frío está atravesando nuestra península en estos momentos. Se está desplazando ya hacia el este peninsular y a nosotros nos ha afectado... ...de manera que la pasada tarde-noche, incluso ya también esta pasada madrugada... ...hemos tenido un ambiente algo fresco, podríamos decir, sobre todo a primeras horas de esta mañana. Aunque poco a poco este ambiente va a ir tornándose ya cada vez un poquito más cálido. Y es que de cara a la jornada de mañana, tanto las máximas como las mínimas suben. Y es que hoy en principio no pasamos de los 29 grados, ya sí lo haremos mañana. Como estamos viendo en nuestro mapa, temperaturas máximas que van a oscilar... ...entre los 31 de la Santa Espina y de la Mudarra hasta los 33 del centro de la provincia. 31 también en Villanubla, 33 por ejemplo en Simancas, Laguna de Duero y en general por todos los municipios del centro de la provincia. Esos 33 grados que se van a repetir también en Boecillo, en Renedo de Esgueva, también al este en Quintanilla de Onésimo. Y 33 también se va a repetir en Tudela o Valladolid Capital, donde esas temperaturas mínimas no van a bajar de los 15 grados. Sí lo van a hacer al este, 11 grados por ejemplo en Campaspero, 13 en Peñafiel y en Encinas de Esgueva. Se quedan con temperaturas similares por el sur de la provincia, Iscar 13 grados también, pero ya algo más elevadas por el resto. 14 grados en Rueda, 14 en Tordesillas, no bajan de los 15 en Nava del Rey ni en Castronuño tampoco. Se quedan con esos 15 grados también en Fresno el Viejo y esas máximas que van a rondar por todos estos municipios, los 32 grados en las horas centrales del día. Pasamos, como decimos, de los 30 grados en toda la provincia. Mañana va a ser una jornada, como estamos viendo, muy soleada, con pocas nubes, mucho sol y temperaturas tanto máximas como mínimas al alza. Continúan así los próximos días. El miércoles vemos esos 13 de mínima, 32 de máxima y atención porque el jueves se espera que sea el día más caluroso de toda la semana con 35 grados en las horas centrales del día. De cara a la jornada del viernes, esas máximas volverían en principio a descender, pero ya saben, esta previsión se la contamos aquí cada día en el tiempo de la 8. Y ahora terminamos, pero no sin antes, por supuesto, ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que reflejan el tiempo que hace en su municipio. Así lo ha hecho nuestra espectadora Nodelina Aranz desde La Parrilla. Esas nubes altas que dejan el cielo un poco entelado y aborregado son estas nubes que nos han mandado nuestro espectador Miguel Ángel Garzón, en este caso desde Valladolid Capital. Les dejamos con estas imágenes. Ya saben que volvemos esta tarde sobre las 8 y 20 después de toda la información. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós.